Durante el fin de semana, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, recorrió el lago de Pátzcuaro, donde anunció la adquisición de una draga marina, maquinaria para desasolvar los canales de navegación que conducen a Janixio y el resto de las islas dentro del cuerpo de agua, como parte de los trabajos previo a la noche de muertos en Michoacán, donde se recibe el mayor número de turistas en el año. Vamos a poder más o menos, calculamos, bueno, más bien los datos que se tienen es, la isla de Janixio tiene seis mil habitantes y el día primero, primero y dos de noviembre llega a recibir hasta treinta mil turistas. Por eso es fundamental tener los embarcaderos en perfecto estado, tener los canales también perfectamente dragados, para que la comunicación con la isla de Janixio, Pacanda y Unhuen, con todas las islas, se pueda llevar de manera normal. Eso es lo que hace esta draga, es algo muy importante, muy relevante para este tema. Los puertos constantemente tienen que ser dragados. La maquinaria tuvo un costo de 23 millones de pesos, misma que operará la Comisión Estatal de Pesca y que se sumará a los trabajos de rescate del lago que también hacen otras máquinas del Estado y de la Marina Armada de México. Ramírez Bedoya precisó que la maquinaria que se adquirió es para dar profundidad al lago, sobre todo en la parte de los canales donde hay un tráfico constante de lanchas que realizan paseos turísticos, en su mayoría a Janixio. Cabe destacar que en temporada de estiaje los recorridos tardaban hasta una hora en llegar del embarcadero a la isla, por el lodo que se acumuló en el fondo del lago. Puerto de Lázaro Cárdenas, 21 metros, donde vemos el agua, 21 metros hacia abajo. Entonces estas máquinas especializadas son para eso, para darle mayor profundidad al lago, en pocas palabras. Entonces lo que hacen es que todo el lodo, todo lo que está en material, lo deshacen, lo sacan del subsuelo lecho del lago y con eso logramos mayor profundidad. Si perdemos profundidad, por ejemplo, en los canales de navegación, pues no pueden navegar las lanchas, los recorridos turísticos. Previo a la noche de muertos, se realizan acciones de limpieza, tanto de lodo como de planta acuática, porque en esos días la afluencia de visitantes oscila alrededor de 30 mil asistentes y se requiere de óptimas condiciones para poder ofrecer un destino seguro, apuntó el gobernador del estado, quien ahondó que la celebración a los muertos en la entidad se podría ampliar hasta una semana. Informo para Noti 13, Margarita Reola.